Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos somos parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve las disminuyas Todos, las manos en alto y grite, grite para curar Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie te sigue de centavo, todos vamos a bailar